En Ricaurte se instaló la Misión Paz para mitigar la crisis humanitaria y ambiental que enfrenta al pueblo Aguá. En la mesa de diálogo participaron gobernadores de siete resguardos indígenas, el enlace territorial del Alto Comisionado para la Paz, la Defensoría del Pueblo, la Gobernación de Nariño y la Cooperación Internacional. Es importante para nosotros esta Misión Paz, encabezada por el Alto Comisionado para la Paz, porque esto nos permite un retorno seguro hacia las comunidades y también poder tener la tranquilidad de que desde el Gobierno Nacional nos puedan brindar las garantías necesarias con toda esta problemática que está viviendo el territorio, con los enfrentamientos, los minados que hay en el territorio, el reclutamiento forzado por parte de estos grupos armados que han implicado un enorme riesgo físico y cultural para nuestro pueblo Aguá. Los gobernadores denunciaron el riesgo de exterminio físico y cultural debido al impacto de los trímenes de guerra en sus territorios, tales como el desplazamiento forzado, confinamiento, reclutamiento forzado de jóvenes nativos, campos minados y amenazas a líderes. Hay alrededor de 4.500 personas de los distintos resguardos, unos en confinamiento total, otros desplazados internamente en las escuelas de las diferentes comunidades y otros sí que han tenido que salir hasta el casco urbano del municipio de Ricaurte, pero también al corregimiento de Altaquer del municipio de Barbacoas. Carlos Ortiz solicita a las estructuras armadas ilegales de alto impacto que se acojan a lo pactado y a las políticas destinadas a alcanzar la paz, con el objetivo de mitigar la vulneración de derechos en la comunidad. Hemos solicitado como pueblos indígenas que respeten nuestro territorio, nos dejen en paz. Un llamado al Gobierno Nacional es que atienda esta situación de emergencia que estamos viviendo y que con los diálogos de paz estos grupos armados puedan hacer caso a los acuerdos que hay y que nos puedan dejar nuestro territorio libre para poder ingresar a nuestro territorio. La misión Paz recopilará y analizará información estadística sobre el impacto del conflicto en la población afectada y también establecerá rutas de atención en salud física y psicológica, retorno al territorio y garantía de derechos fundamentales para la comunidad.